El mirador es escogido para descansar por la ciudadanía disfrutando de la brisa que otorga la cercanía al río Balao. Una balaoense hoy nos comenta un momento de susto que vivió al sentirse acechada por un hombre que la perseguía. Ella menciona que presume que lo que pretendía era despojarla de sus pertenencias. Bueno, sería entre las 10, yo me vine a sentar aquí en el malecón, en el mirador, no sé. Pero yo vine a sentar en la segunda de allá, en el asiento, entonces se sentó un chico ahí, medio raro, no sé. Pero yo como me dio ganas de levantarme, me levanté, entonces caminé, entonces di la manzana para allá, por donde Don Durán quedó. Entonces él me fue siguiendo, entonces para mí se me hizo raro porque no sé si me quería robar, pero supongo que me quería robar. Que piensa que cargaba la cartera llena de dinero, pero no, cargó así. Y entonces que me fui al mercado y hasta allá me siguió. Entonces que yo entré al mercado, entonces él se quedó parado en esos arbolitos del mercado. Y ya de ahí, ahí se quedó, pero otra vez vine a sentarme aquí. Y entonces que él me quedó mirando, entonces vino otra vez donde yo estaba. Entonces para mí se me hizo sospechoso de que no es justo que otras partes vengan personas aquí a querer robar a uno. Si uno no carga dinero, carga las carteras, pero carga vacía. No, no, no le quise decir nada, pero realmente mi primera vez en mi vida que sigo una persona sospechosa que no lo conozco y que no hay de aquí. Señala que pidió ayuda a otras personas porque se encontraba temerosa por su integridad. O sea, sí le dije que vaya a ver, vaya a verlo, a conocerlo, si él lo conocía, pero me dijo que no, que no lo conocía y que es de venezolano y no son de aquí. Tanta gente que vienen de otro lado también a hacer cosas, a querer robar y la cosa no es así. Un joven todavía, un joven. Andaba vestido de una camisa, café, unas zapatillas y medias. Esta mujer pide que exista más control por la Policía Nacional en este lugar concurrido del Cantón. La policía yo quiero que se den vueltas en todas partes de aquí de Balao, principalmente aquí. Aquí en el mirador porque uno quiere estar sentado por lo menos un ratito, pero uno tiene que estar cuatro mirando para donde sea porque se sientan al lado unas personas sospechosas que realmente no lo conoce uno y no es justo eso que uno se levanta y entonces lo vaya siguiendo esa persona hasta donde uno está y si uno regresa se vuelve a sentar aquí mismo y otra vez vuelve la misma persona y no es tampoco es así. Para Balao TV, con imágenes de Andrea Hualpa, informó María Fernanda Arámbulo.